Un motociclista fue asesinado a la altura de la calle 27 en San Pedro Sula. Este hecho se ha dado, por supuesto, en el norte del país en las últimas horas. Bueno, hasta este momento se investiga precisamente la muerte del señor Samuel Alexander Navas, de 26 años de edad, y precisamente en la 27 calle, donde de manera preliminar se maneja que una o dos personas en otra motocicleta le dispararon quitándole la vida. De esa manera ya se encuentra la Dirección Policial de Investigaciones trabajando en esto para poder establecer la identidad de las personas que dispararon, como también conocer cuál fue la motivación que tuvieron estas personas para quitarle la vida. ¿Como parte de las instituciones siempre están haciendo estas investigaciones para esclarecer esto? Bueno, desde el momento que se tuvo conocimiento, ya la Policía Nacional está trabajando fuertemente para poder encontrar a las personas ocupantes de esta motocicleta y de esa manera poder continuar con el proceso investigativo para proceder a la inmediata captura. Se habla de que el joven era guardaespaldas de alguien de la alcaldía, ¿se conoce este momento con certeza? Bueno, eso se maneja de manera preliminar, que esta persona trabajaba como guardaespaldas para una persona que es familiar del señor alcalde. Hasta el momento todavía se desconocen esos datos, pero sí se está investigando todo esto en función de poder determinar qué fue lo que fue. Gracias.